Música Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria Hoy te pedimos disculpas, tenemos una edición más cortina Más cortina porque estuvimos sin luz desde las 7 de la mañana hasta las 12 cosas de Córdoba O sea que hoy la falta de luces en el noticiero no es solo culpa mía, no es solo culpa mía La policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió con balas de goma y palos a manifestantes de Villa Lugano Que habían cortado la autopista de Lepiane para protestar contra el corte de luz que tienen desde hace más de 4 días Horacio Rodríguez Larreta mandó a preguntar quién carajos es el intendente de Villa Lugano Larreta te deja sin luz y te pega La estrategia es muy buena porque como te pegan a oscuras no sabes bien quién te pegó Después viene Malnati y te dice che fue Cristina yo la vi De hecho los medios ensobrados por Larreta también se encargaron de despejar cualquier responsabilidad de Rodríguez Larreta Técnicamente Villa Lugano está a 5 minutos de La Matanza y a 30 minutos de Parque Patricios Por ende es mucha más responsabilidad de La Matanza, no sé, de Axel Kicillof, de Cristina, de Máximo, de Florencia Kirchner Que una vez recomendó un libro de poesía matancera en su Instagram Y del primo de uno que iba al jardín con Máximo en Río Gallego y que tenía billetes del estanciero que parecían dólares termosellados A ese quiero buscar La policía de la ciudad reprimió a la mañana y también a la tarde El famoso doble turno de represión Hubo varios detenidos y heridos y los medios y el macrismo, valga la redundancia, salieron a condenar el corte de la autopista No la represión, el corte Porque salir a cortar rutas durante meses para que los ojeros pudieran seguir cambiando la 4x4 cada vez que se quedaban sin nafta Eso era defensa de la república y todo lo demás No, ahí estaban defendiendo las instituciones En cambio, cortar la autopista porque hace 4 días que no tenés luz No, eso es una cosa, una violencia que no se puede permitir Si lo pensás, la policía de Buenos Aires nos salvó de un golpe de estado que estaban preparando los vecinos de Villa Lugano Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aclararon que la represión no fue a la Bartola Ojo, hubo coordinación, se aseguraron de que no hubiera ningún miembro de la mesa de enlace entre los cortadores de ruta Y ahí sí avanzaron El gobierno nacional analiza intervenir Edesur y tomar a su cargo la gestión operativa de la distribuidora de electricidad Porque los usuarios de Edesur tienen más bronca que los que tomaron créditos uva Yo tomé jugo de uva y no me pasó nada, ya sabemos pato Tienen más bronca que Rocky contra Iván Drago O sea, tienen más bronca que la costurera del increíble Hulk Tienen más bronca que Kirchnerista al que no le dejan votar a Cristina Los usuarios de Edesur tienen más bronca que Kirchnerista que se dio cuenta de que Alberto permitió la proscripción de Cristina Edesur en este momento es una mezcla de todos los villanos del mundo Una mezcla de Lex Luthor, el Duende Verde y el padre Luis Miguel Edesur en este momento es la versión empresa de Juntos por el Cambio Valga la redundancia Todos los males de la humanidad juntos Es la caja de Pandora y además se quedan con la caja Igual, ojo, Edesur es un villano mucho más vivo que todos los villanos de Batman Porque Edesur se dio cuenta de que si te corta la luz No podés emitir la batiseñal Es malo el chiste, pero batizuma El gobierno nacional sancionó a Edesur por los reiterados cortes en el servicio Con una multa de mil millones de pesos Que luego seguramente será condonada Condonada, no condenada Tienen más cortes que Gran Hermano, loco, dale Tienen más cortes que Giordano Cugini y Miguel Romano juntos Tienen más cortes que Carnicería Premium Edesur también deberá devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores Al promedio establecido en el contrato La totalidad de la factura del último mes Y habilitar un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios Parece que Mauricio Macri ya se presentó a reclamar por una aspiradora Que no le estaba funcionando bien Pero ahí en Edesur le explicaron Che, eso no es un enano chupatierra Es Martín Tetás Gracias a Edesur, hay que reconocerlo Gran parte de Buenos Aires está como el frente de todos No se enciende una lamparita Por el momento las medidas del gobierno No implicarían la baja de la concesión de la empresa En la que la firma italiana Enel tiene la mayor parte de las acciones Se llama Enel Porque si vos preguntás Dónde se metieron el interés por brindar un buen servicio La respuesta es en el culo En el séptimo forro de las pelotas En el momento en que me diste la concesión ya te fifé En el no tenías que confiar amiga Ya sabíamos que te iba a cagar Son italianos y dejaron sin luz Aparte de la ciudad de Buenos Aires Y a la ciudad de Buenos Aires la gobierna el macrismo ¿No será esto una pelea intermafias? La posibilidad de la intervención se debatió En una reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa En la que el ministro de Economía Presentó un informe del ENRE Sobre los incumplimientos de Edesur El informe tenía más páginas que el señor de los anillos El número de incumplimientos se confundía con un número de quit Al lado de este informe de incumplimientos Roberto Carlos parece un padre cumplidor Comenzó la etapa de investigación y recolección de pruebas Y se comienzan a definir los primeros testigos Que declararán en el juicio político a los supremos Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti La Corte Suprema comienza finalmente a ser juzgada Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti Ya pidieron ser los jueces de ese juicio Contra Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti El juez federal Walter Correa emplazó al gobierno nacional Para que defina si aceptará o no la importación de 60 pistolas de descarga eléctrica Taser Para la policía de la ciudad de Buenos Aires Correa quiere que a la policía, bueno, se le salga la cadena Correa, cadena, no El fallo se conoció casualmente Después de que el ministro porteño de licencia por corrupción Marcelo D'Alessandro acusara al kirchnerismo Por la muerte de la mujer policía en la estación de Retiro Ergo, sale viaje al lago escondido para Walter Correa Parece que el juez sacó el emplazamiento y se fue a comprar botas de esquí Por reclamos salariales, la salud pública de Córdoba está de paro El gobierno de la provincia de Córdoba ya propuso mejoras En el trato que les dispensa a los trabajadores de la salud Estarían evaluando considerarlos personas No de clase, pero personas al fin En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet decidió quitar todo cargo provincial de la factura de la luz Acá esto es raro, porque gran parte del peronismo está intentando Contra todos los medios hegemónicos y la oposición Valga la redundancia Concientizar a la población Acerca del rol criminal de las empresas En la fiebre inflacionaria que sufre la Argentina Y viene Bordet y te dice que para frenar los aumentos Es el Estado el que tiene que dejar de cobrar O sea, Javier Milei se excitó tanto con esta noticia Que la hermana pidió licencia Confirmaron el primer caso de gripe aviar En la Argentina éramos pocos Y puso un huevo la gallina Qué desastre Bueno, yo propongo aprovechar la confusión pandémica Para cancelar al pollo viñolo Como relator de los partidos de fútbol ¿Se podrá? En el Calafate detuvieron a una persona Por discutir agresivamente en la calle Y ahí descubrieron que tenía pedido de captura Es el famoso el que se enoja pierde No te podés enojar en la calle, maestro La Nación Más ya está buscando vinculación con Cristina Por supuesto Al parecer la discusión se habría iniciado Cuando alguien gritó Que Cristina devuelva los PBI Hay noticias del gasoducto Néstor Kirchner Avanza la bajada de caños en Macachín La Pampa Yo me fui a Macachín La Pampa inmediatamente Cuando leí que avanzaba la bajada de caña Porque bueno, yo quería aprovechar para bajarle la caña Ah, no, no, ¿está mal aire? En Chubut le robaron 80 corderos a la cabaña Que había ganado la expo ganadera realizada en la rural de Trelew Cada uno de estos corderos Tiene un valor cercano a los 70 mil pesos 70 mil pesos O sea, los delincuentes se llevaron alrededor de 5 millones 600 mil pesos Dice mi amigo Andrés López Que cuando él vendía pan casero También le robaron 80 corderos Así que él sabe bien lo que siente el guaso 5 millones 600 mil pesos en corderos O sea, a esto en México le dicen robarse mucha lana Al dueño claramente lo esquilmaron Ahora, si cada cordero cuesta 70 lucas Estamos hablando del cordero de Dios Es el famoso cordero de Dios O sea que lo robaron y ya fueron perdonados Porque el cordero de Dios quita el pecado del mundo, ¿no? Desde que el macrismo se quedó con la unión cívica radical Que no se veía tal robo de corderos Milagro Sala ya lleva 2.588 días privada de su libertad En este día y cada día Libertad a Milagro Sala Peroncho de Liberia es un noticiero a la gorra Si nos podés ayudar a hacerlo todos los días Te agradecemos mucho que entres a peroncho.com.ar Y te suscribas o hagas un aporte a la gorra Podés también ver en la descripción de este mismo video Varios medios en los que nos podés dar una mano Todo se agradece, todo suma, todo suma Por supuesto, lo decimos siempre, grasas totales En peroncho.com.ar o peroncho.ar También podés ver la info de los próximos shows Estamos mañana viernes en la Casa de las Madres Con un show a beneficio de las Madres El sábado en el PJ de la Ciudad Con un show a beneficio de Peroncho Delivery Y el fin de semana que viene Hacemos gira litoraleña Paraná, Santa Fe y Gualeguaychú Cerramos la gira de verano No tuvimos muchas funciones este verano, es cierto Porque bueno, viste, estamos más con las redes Estamos más con las redes Pero bueno, los esperamos ahí en el espectáculo Pueden reservar sus lugares en peroncho.ar Llega el Peroncho Delivery La construcción colectiva del chiste Llega la parte en la que al humor Lo construimos del mismo modo en que estamos construyendo La victoria en 2023 O sea, entre todos La consigna es clásicos de Alfred Hitchcock Si Hitchcock Si Hitchcock fuera Macrista Me detrabé un poco pero lo vamos a dejar igual Por ejemplo, en lugar de el número 13 Mauricio Macri Me gusta esta pose de apoyar acá el codo en la barra Bueno, hoy participan Edgardo Cordon, Vicky Vitullo, Magda, Leandro y Julia Lurs Julia clavó un número uno impresionante Y además, en el video de ayer Clavó un chistazo sobre los cuadernos de Centeno Que, dice Julia, son como el top 3 del Peroncho Delivery O sea, una construcción colectiva Gracias Julia por eso Puesto número 5 Clásico de Hitchcock Si Hitchcock fuera Macrista El hombre que sabía demasiado Con Marcelo D'Alessio Puesto número 4 En lugar de la ventana indiscreta La vecina indiscreta Me encanta Ese buenísimo Puesto número 3 Trama macabra en lago escondido Con M de muerte Ay, mezcló mucho Me encantó, me encantó, dice Puesto número 2 En vez de el hombre equivocado Alberto, el hombre equivocado Ahí es si Hitchcock fuera De los 9 Bueno Finalmente Películas de Hitchcock Si Hitchcock fuera Macrista Puesto número 1 En lugar de los pájaros Los pajeros Con Fernando Iglesias Y Gerardo Milman Para mañana la consigna Para la construcción colectiva El chiste es la siguiente Títulos de Clarín Para militar el corte de luz De 7 días en Lugano Por ejemplo Histórica baja de muertes Por electrocución En la ciudad de Buenos Aires Participá y te leemos acá En el Peroncho Delivery El único noticiero Que todos los días Te informa con alegría O sea, te pone alegre A pesar de que muchas veces Las noticias son Mira, más triste Que tener a tu jefe político De carnaval en carnaval Mientras se le incendia El distrito Y además Te invita a una construcción colectiva Yo de verdad No sé qué más querés No sé qué más querés No voy a decir esa S del final Nunca lo voy a decir No sé Despegamelo a afiches Si no te sirvo Muchas gracias a quienes nos ayudan A sostener este proyecto Información libre Justa y soberana Como decimos siempre Grasas totales Hoy más cortito El Peroncho Delivery Porque hubo un corte de luz No pudimos escribir los guiones Fue un desat el día de hoy Pero igual nos las arreglamos Y bueno, salimos Quizás más tarde No sé cuándo va a terminar Anita de editar todo esto Nos vemos mañana Porque mañana Si hay luz Es mejor